...18 del curso de Java. Vamos a continuar con el desarrollo de la interfaz gráfica del formulario para crear servicios. Ok, entonces intentamos agregar la librería de selección de fechas y horas, bueno, particularmente de fechas. Estábamos en este video, adjuntaré el enlace en la descripción de este video. Ok, vale, entonces necesitamos descargar la librería, quizás aquí en el comentario, Jcalendar. Jcalendar, voy a buscarla así directamente, la librería en Google, twitter.com, seguramente es esta. Ok, ¿cómo instalamos esta librería? Aquí nos muestran el archivo para su descarga. Antes intentaré encontrarla en Maven Repository, Jcalendar. Así, seguramente es esta. La versión más reciente es la 1.4 de 2013, de septiembre 4 de 2013. Entonces, incluimos este código, nos vamos hasta Intel IDEA y reemplazamos esta dependencia. Ok, listo. Básicamente, refrescamos el repositorio. Voy a eliminar algunos archivos que agregamos anteriormente, este date picker, ya no lo vamos a utilizar. Entonces, clic derecho, delete y confirmamos la eliminación. Ok. Y en el repositorio, hacemos un commit que diga, inclusión de la librería Jcalendar. Control Enter, Control P. Ok, listo. Entonces, hasta ahí ya tenemos la primera parte, digamos, de este tutorial. A ver, vamos a descargar el archivo. Es un archivo zip, por otro lado. Este nos va a proveer soporte para el ID. La librería que incluye es para el proyecto, pero para el ID necesitamos el archivo que nos recomiendan. A ver, aquí, aquí. Voy a descargarlo. La versión 1.4 coincide con la que incluimos en el código, en el archivo pom.xml. Vale, este archivo lo podría dejar aquí mismo. Va a ser parte del repositorio. Ok. En la carpeta recursos del proyecto. Al abrir el archivo, tenemos este contenido. En el video nos dicen que descomprimamos la carpeta, pero la que nos interesa es la que se llama lib. La carpeta lib es esta misma. Entonces, ¿dónde vamos a extraer ese contenido? Directamente en la carpeta del proyecto. Ahí copiaré la ruta absoluta. Le digo extraer. Selecciono estos archivos. Le digo aquí extraer a una carpeta especificada. Ahí. Ok. Aunque, a ver, es este el proyecto. Creemos aquí una nueva carpeta que se llame lib. Mejor así. Y presionamos en ok. Ya está. Después de eso. Listo. Esta es una demostración. Ta, 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 tan. Vale. Entonces. Necesitamos abrir la configuración del Build Path. Podemos ir a través de ese sentido o directamente configurando el Build Path al dar clic sobre el nombre del proyecto. Entonces, en esta ocasión abrimos Eclipse IDE. Ahí están. A ver. File. Ta, 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 tan. Voy a indicarle aquí Properties. Los Properties. No. Aquí se van los Properties del archivo. Entonces, vamos a la carpeta Padre. Clic derecho. Build Path. Configure Build Path. Esperemos a que cargue esa ventana. Sobre esa ventana necesitamos incluir las librerías. Las librerías de J-Calendar. Entonces, le decimos Add External Yards. Y abrimos la carpeta correspondiente. Live. Y seleccionamos esto. Ya está. Listo. Podemos cerrar ese panel. Y después. Así se agregan esos archivos. Ahora sí. Le decimos, a ver. Clic derecho. En un área vacía. Le decimos. No se alcanza a ver. Es Palette. Palette Manager. Es decir. Por aquí. Podríamos dar clic derecho. Palette Manager. Se abre esta ventana. Luego que sigue. Aquí le dice Agregar Categoría. Le asignamos un nombre. Ok. Bueno. Agreguemos primero la categoría. Agregar Categoría. Le vamos a colocar J-Calendar. Librería de Calendario. Para Window Builder. Podríamos dejarlo así. Y podemos colocar la ubicación. Digamos que al final. Ahí tenemos la librería. ¿Qué sigue? Seguramente debemos importar los Yard. File System. Y nuevamente nos ubicamos en la carpeta Live. Y basta con, a ver. Con seleccionar el archivo J-Calendar-1.4.yar. Ahí podemos escoger diferentes componentes. Dejan marcado cuál. J-Spin fiel. Ahí él está explicando algo. Los marca todos. Igual van a quedar en esa categoría todos. Quedaron en la categoría J-Calendar. En lugar de la que se creó. Bueno. Ahí están. En J-Calendar. Entonces. A ver. Vamos a reproducir esos pasos. Le damos import Yard. Esperemos que aparezca esto. Desde el sistema de archivos. Del sistema operativo. Vamos hasta la carpeta. Aquí está Live. Y seleccionamos J-Calendar. Los otros son librerías de soporte. Entonces. Day Chooser J-Calendar. Yo no recuerdo si los marco todos. Voy a marcarlos todos. No pasa nada. Ok. La categoría J-Calendar. Entonces. Damos clic en OK. Y ahí están. Ok. A ver. ¿Qué pasó? J-Calendar está aquí al final. Pero no aparece nada. A ver. A ver. System. Components. No hay nada. A ver. Clic derecho. Palito Manager. Ahí está. J-Calendar. ¿Por qué no aparece? Si nosotros dijéramos. Import Yard. Otra vez seleccionamos el archivo J-Calendar. Marquemos únicamente el J-Calendar. A ver qué pasa. A New Category. Ahí me pareció ver en el tutorial que decía. A ver. qué opción estaba marcada. New Category. Y él crea una por defecto. Le da clic en OK. Le da clic en OK. Marcando todos. A ver. Atrás. Los marca todos. Entonces. Tan, tan, tan. Y dejamos los valores por defectos para Category. Clic. OK. No aparece nada. Qué extraño. Voy a intentar reiniciar el ID. File. Restart. Esperemos a que se efectúe el reinicio. Ahí se supone que ya debería aparecer. Sin ningún problema. Ya ha reiniciado. Voy a colocar esto maximizado. Ya está. Y abrimos la vista diseño para el servicio frame.java. Para este mismo archivo. Desde la parte inferior se puede alternar entre la vista de código y la vista diseño. OK. Ahora sí apareció. Era necesario reiniciar el ID. Voy a colocar esa categoría. No sé por qué no se muestra completa. Ahí ya están. J Calendar. J Day Chooser. OK. J Spinfield. Hay diferentes versiones. OK. Entonces voy a efectuar un commit. Para esto que hemos realizado. E indicamos inclusión de las librerías YAR para la librería J Calendar. Control Enter. Control Enter. Control P. Para que estos archivos queden disponibles en el repositorio remoto. Hasta la próxima. . . Gracias.